Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valoran Y hoy chicos y chicas llega por fin el segundo capítulo de Radiantes con Seri vs Platinos con Bandals y Phantom A ver si lo hacen mejor que los oros Y como siempre traigo un invitado muy especial, Zoker, ¿quién crees que va a ganar? Hola Black, primero de todo gracias por invitarme, yo creo que el que va a ganar, yo creo que son los Radiantes Sinceramente creo que los Platinos van a plantar cara, pero creo que aún así van a ganar los Radiantes Pues es hora de descubrirlo Let's go Let's go Ya no digo let's go Ya no lo dices Nunca digo let's go, ya no Joder, que duro Estamos en partida, hemos elegido el mapa de Split para que los Radiantes sufran Pero el problemazo que eres, menuda compo llevan los Radiantes, tío Vaya composición llevan Black, están abusando de todo lo que tienen a su favor Tienen doble iniciador, la race y doble smoker Hostias, yo creo que esto va a ser paliza a pesar de ir Serif en Split, que es el peor mapa para la Serif Es un mapa horrible para la Serif, porque tienes un par de ángulos buenos, como por ejemplo en BGVN, pero en A se te lía porque hay muchas alturas y en medio es horrible Pero escúchame, también te digo que una Vandal, hostia, mira que les has dicho que no piquen solos eh Si, le he dicho no piquéis solos Vale bien Ojo, es que es lo que te digo Ojo la reina eh Ojo Javier eh Javier las mete eh Si, si, si A ver, ya hay platinos que tienen buen aim Ojo Ojo a la Juani eh Ojo Ojo Tú escucha, puede ser que ganen los platinos Me estoy ilusionando Te estás ilusionando como perra eh Bueno Vamos a ver, de momento Solo la Sky comete un error Lo que no sé si los platinos Sabrán atacar contra doble smoker eh Porque imagínate que quieren ir a medio Eso es un problema Y les metes Astra Smoke, Vipersmoke, Astra Smoke, Vipersmoke Y luego claro Si a ver la presión medio ya te he dicho que para mí es uno de los sitios más agoyantes para ir con Serif O en Piquel de la Sage porque claro, tienes que gastar 7 cargadores Es que tienen Serif eh Claro, ya se han quedado sin malas todos eh Los platinos no son tontos eh Hostia, ojo eh Ojo Vale Ojo Hostia Ay, Javier se cagó Buah, la lían Ay, 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 ay Bueno, se nos fue la ilusión Es que si juegan así de paciente tío Jodido Pero en general un equipo que te juega así de paciente en split es complicado no cometer errores Sí, sí, sí Toma, toma Ay, no, 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 no La que hemos hecho Buena No puede ser, no No, 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 no Bueno, eh, hemos dicho que solo era Serif así que un radiante menos, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Les metemos una penalización En ronda dos, en ronda dos pero a cuchillar Madre mía Sé lo que se siente Y en verdad que a cuchillar me no me suena a cuchar pero yo me muero el primero siempre, entonces Yo creo que los radiantes se lo van a tomar con mucha calma saben que si ganan se llevan un pase de batalla y por cierto si os lo preguntáis es el mismo equipo el de radiante es que la última vez le hemos querido dar otra oportunidad sale heaven es que están piqueando solos todo el rato y están piqueando cagaos me da miedo es como que disparan pero disparan con miedo pero es que es verdad que el hecho de que tú seas un platito te ponen un radiante delante y te acojonas y si entras acojonado pierdes más 100% es como si a mi me dicen mira vas a jugar con este profesional yo en esos eventos voy voy con la cuerda y si cambias tu juego a mi me pasa mucho que si cambias tu juego por pensar que este va a ser muy bueno o tal pierdes muy superiores ahora eh la ilusión ha durado dos rondas pues poteado eh a ver aquí el hombre tiene buena posición está muy bien el tío claro pero es que la piña te fuerza que estés más o menos en esa zona claro es que son muy buenos tío ojo a juani eh ojo juani eh representando cuidado que ghost se lo huele eh ghost huele a juani uff ghost fallo eh cuidado que llega llega javi por la espalda eh como una rata eh ojo javi con ulti eh reina lurker eh vale muy bien sacando info ay se lo va a hacer oh cuidado no 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 hay manera de que no hay manera no hay manera no hay manera pero han estado cerca eh han estado cerca o sea aquí los platinos intentándolo con todo y también un drama que estoy viendo que los radiantes han dicho buah ejecutamos rápidos y nos los hacemos fáciles claro si no les permite rotar es que uff es que yo creo que realmente los radiantes tienen un poco las dos cosas ¿sabes? es decir yo creo que aquí los platinos deberían intentar jugar un poco más agresivo pero claro sacarte una información con esa flash de sky ver si no hay nadie nada intentar lucharle a la viper y ahí ya teniendo ese control de esa zona ya poder jugar porque si no el muro de viper te va a destrozar aquí killjoy que vale vale killjoy eso es atrás buah pero es que nada veate es que mira la vez buah 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 bueno buena cobertura eh bueno bien bien ojo nada está muerta madre la que les está cayendo a los pobres eh a ver toma es que encima claro es que una cosa el Joe Ridley man este que alguien le le encuentre equipo toma bueno hablando del rey de Roma joder vaya tontazo madre mía tú pero es que les hacen flaules madre mía pero que están en defensa que yo creo que los oros están ahí vamos a ganar los radiantes perdieron de paliza y ahora están los platinos vamos representan mis rancos de puta madre y se nos están follando tío pues tío yo creo que esto además yo creo que está bien para que la gente vea que realmente la diferencia que hay real entre una persona que juega en nivel alto con una persona que juega en nivel medio porque hay muchas veces que los platinos tú haces los vídeos estos de este platino se cree que tiene rango de ascendente y los ves y muchas veces dices a ver tú individualmente eres bueno pero cuando te ponen contra gente que realmente te saca héroe y tal se complica es decir el juego cambia mucho cuando cambian los rangos o sea para mí por ejemplo de inmortal 3 a radiante hay como dos o tres rangos de diferencia ¿sabes a lo que me refiero? es un abismo sí sí no pero es que es un abismo tú piensa que inmortal 3 tú lo pillas en 200 de rango y radiante ahora mismo está en 700 es decir un inmortal 3 a un radiante son cinco rangos menos es como un diamante 3 contra un platino 2 no platino 1 ojo Javier ojo Javier tiene la ronda Javier no no tiene nada no tiene una mía escúchame Black esto va a ser peor que los oros sí 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 ojo joder Javier Javier va a ir un mazo con ego se ha piqué a la reina pues úsala bien pues sí la verdad que la ha jugado agresivo toma es que también te digo una cosa esa es tu vaya combo vale bien catos hay catos vale sabes uy la piña es buena eh ay no eh 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 apoyo apoyo bien la levantan los platinos pero oye el platino ese cogió una serie del suelo que tienes una banda el bro buena ulti buena ulti esta hay que meterla no hombre si ganas yo me voy ah bien bien catos 4k mira disrespete encima oye pero que están pillando la serie del suelo que tenéis una banda contra sheriffs por cierto zonker te voy a preguntar ¿cuántos likes para un radiante contra diamantes? ostras ¿cuánto estuvo el último vídeo? ¿lo sabes? 27.000 hostia 27.000 bueno como poco habría que superar eso ¿no? ¿por qué no haríamos un 30? ¿no? ¿por qué no intentar llegar a 30 likes? un 30 ay 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 a ver cómo juegan bueno catlocks está muerto el catlocks está muerto sí está vamos a ver cómo juegan el retake los otros 4 nada muy buen lurkeo de blend y ahora tiene ya control de heaven nada nada ya está ya está ojito javier eh ahí han estado fallones eh los platinos 2 a 6 viendo cómo va esto cuántas rondas crecen van a meter los platinos porque los oros metieron 5 y yo estoy empezando a dudar eh no no yo creo que esto va a ser un 13 13-4 tío me atrevo a voy a decir que menos que los oros eh te voy a decir 13-5 espero que los platinos representen a los oros ya se te jode la serie ay dios ay dios no puede ser verdad oh wow ese tío se podría haber hecho millonario eh sal 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 oh que lástima y eso es lo que no hay que hacer todo vale bien javier oye lo de que juan y sea javier está diciendo eh 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 pero que ha sido eso y este tío es radiante venga este tío te imaginas también te digo que la última no me parece la mejor yo creo que la tiras en side mejor no a ver toma flash madre mía madre mía madre mía la vipersa es que es imposible procede ese tío o sea jones zocker me mete en esta partida y me como un nabo ojo vale bueno es tu ojo mira madre mía bueno bueno uno por uno no está todo mal viene la race con toda la pandilla ya ya es que han entrado todos eh van a plantar multi killjoy está plantada para heaven y fíjate que siempre llega ahí en tarde ¿tú crees? oye hay que apoyarla eh hay que tirarla así la torreta vale la va a tirar ya bien juani esto se carga el lurker esto debería ser ronda rees hombre resea y útil de killjoy como lo van en esta o sea vamos a ver no es que a la ronda vale uno para los platinos aaaay flaules encima no han matado a nadie bravo obviamos al que han reseado se olvida se olvida flaules flaules lo veamos lo veamos no no tiene útil la race y este que ya se ha colado pero vamos no bueno la baile está y seguramente roten ojo ¿bien? ¿spy? si 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 el lurker de la viper les ha salido rana eh o no eh hostia joder toma vaya bombazo la verdad para mi MVP como va le va a tirar un molo y todo toma pero fíjate el molo que le había tirado el tío eh aaaay aaaay bien guanta pela killjoy para cargarse esa viper bonito eh cuidado bien ojo como lo de que se acuchilla más lejos bien ya todos en los duelos se está ganando bastantes eh a ver también digo que en esta ronda los platinos van a comer más nabo ultima sky ultima race ultima bridge buah chaval también pero bueno sí pero fíjate que van a entrar en B la 6 va a poner el muro en medio y te mete un instaslow en B main y te la lía eh toma flash del bridge chaval ojito mira 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 uuuh una polla dios dios bueno bueno a la reina y a las bueno 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 juani apoya juani bueno 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 ya no hay apoyo que valga no 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 hay apoyo que valga esa gente estaba muerta madre mía toma no pero no te puse sola hombre si no has entrado antes cuando se estaban muriendo ostras es que vaya uy uy bueno 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 la viper no es tan buena eh bueno lo fallo yo y ya estaría vamos en las noticias eso es verdad bueno pon la torreta ya es la que te va a caer este pobre le va a caer una espérate que no la apuñalen míralo míralo como va la viper eh míralo como va la viper eh con el fichillo jamonero vale lo que le está cayendo pero tú estás viendo esto nooo vale que la lían que la lían no no tiene tiempo no hay tiempo no hay tiempo bueno maquillando no la killjoy ahora va a 6-8 eco cobra mi colega eh bueno tiene la cura de sky soy borracho eh muy bien aquí el glass sacando la entry eh uy uy bueno uno por uno va oh platinos a ver el uno por uno favorece al ataque siempre eh si se sabe utilizar toma bomba a ver a ver que es a pasar listo ojo ojo a los platinos eh uy el plante te para el plante eso con el pull además y que combo o no puede plantar que bien la race eh que bien la race eh bueno 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 a este tío le está cayendo la de dios mira mira lo hijo de Jackson ay no ay no otra vez no mira 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 va dale dale dile que si muy bien Javier si si ay Javier uy hombre no hombre no que han hecho el combo con el pull y el daño de bridge a ver pero pero ay dios esto esto se han ido a la misma escuela que yo de disparos si que es verdad que ahí el aim de platino ha quedado un poco fíjate que cuando yo juego un aim de platino me parte la cara eh cuidado eh que le están bien ojo se la puede ojo ay el perro ay mira 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 que le está saludando además oh 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 igual os habéis flipado no me lo puedo creer no me lo puedo creer black están vacilando no esto está siendo muy duro de ver pues está aquí y se va oh ay ay oh no no me lo puedo creer una nueva esperanza ya no vacilas tanto eh ya no vacilas tanto bueno ya pero es que también tienen toda la info que es ahí como entran tienen a tres tíos tres radiantes esperándote vieje bueno bueno bien bait algo eh ay lástima buen bait ahí del catox de que pillaba el orbe tres para tres pero tío ay juani que no te enteras que está a la izquierda pero mira la astra se la ha caído mira la astra ¿cuani qué hace? se la había caído se la había como caído ¿no? ah vale sí sí parece se ha vuelto a caer fíjate fíjate que se ha caído otra vez confía en el omen eh no madre mía es que no es que no ya no es el omen es que abren los platinos están acostumbrados a comitear a un duelo es decir abren un ángulo y no lo cierran no abren corto abren largo entonces en el momento en el que hay más de uno estás out y te ha quedado siendo lista bueno jorri limán que se va a cargar a la sky en tres dos ojo toma le ha salvado la vida a la killjoy eh oye catox bueno catox no se lo esperaban ahí eh dos para dos eh confías ulti de catox aparte eh hostias como se nos baja en un momento pero bufada instantánea eh además joder es que le están cayendo todas yo no pego estas malas con Sherry bro será verdad que el único que no lo está esperando se la lleva es decir hay cuatro tíos esperando que pushen y el único que no lo está esperando se la lleva ah bueno y están pushando por medio bueno pero aquí que va a pasar eh pero ay que no juegan cagoneta los radiantes eh van 12-4 bueno yo creo que los que han jugado cagonetas y fíjate donde están tú yo creo que los que han jugado cagonetas son los platinos y que tienes cuatro bandas y mira como están mira 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 no se lo van a esperar 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 no te vas a esperar esto no limpies esquina ni de flys madre uff buena micro buena micro la copa de las micros mira la ulti Skye no el perro la ulti hijo dale 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 y trabamos como huevos madre 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 no se lo va a esperar a reina no se lo va a esperar a reina muy bien reina muy bien ojo mierda que me jode la predicción ganad radiantes 3 para 3 ulti de Skye bien pero porque no Skye no utiliza bien es porque no ha tirado la ulti pero que ha entrado con el perro en vez de con la ulti ay madre mía bueno me siento triste pero he aceptado mis predicciones ganan los radiantes 13 a 4 por lo tanto hemos descubierto que oro es mejor que platino y ya sabéis lo que tenéis que hacer 30.000 likes si queréis ver un radiantes contra diamante muchas gracias Zoker por pasarte gracias a ti por invitarme y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más chao chao